¡Suscríbete! ¡ król, ¡nos vemos como si plays! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aun isnse呢 lo mismo! ¡Aun sí! ¡Suscríbete al canal! así es y por eso bueno claro 3 ocho más Hola 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 adi Raimel que les ¡Adiós, no te acompañes! ¡Muy chaka en続que una vida que tú ha librado! ¡Muy chaka! ¡Muy chaka! ¡Muy chaka en続que, no te acompañes! ¡Muy chaka en続que! ¡Muy chaka en続que, no te acompañes! Chakka, maka, chau, chau, ardi, roti, chau, chau Roti, moti, moti jay, chakka, nemaate, roti jay Mokko, bhai jay, talio, matu, moto, palio Cham, na guo, punno jay, maka, nemaate, punno jay Chakka, maka, chau, chau, ardi, roti, chau, chau Chakka, maka, chau, chau, ardi, roti, chau, chau Chakka, maka, chau, chau, ardi, roti, chau, chau Ubaro, ubaro, tamari jatna ubaro, aatto tamne nai chodhu, ubaro Chau, 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 amara hat, matto, ubaro dhwina, kisu, haa, maari, main chatni, manay desu haa ah 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 oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, chaká! ¡Aaú, jé! ¡Upo ahora, tú! ¡Bas, bas, 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 chaká, bas! ¡Ah, tú me trae mucho! ¡Cual! ¡Aaú, jé! ¡Cual! ¡Aaú, jé! ¡Cual! ¡Chaká! ¡Bas, bren! ¡Cual! ¡Bas-Chaka! ¡Bas, bas, bas! ¡Aaú, ¡ LE, dirij! ¡Aaú, Fay! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que nos hacía? ¡Sus! bien ¡Pudú, Jamele, Pachiche, Jaiye, Rajabama! ¿Harjí? ¡Oh, Harjí! ¡Oh, Harjí! ¡Oh, Harjí! ¡Ya, vea Malik! ¡Bolo Malik! ¿Sú que hagan? ¡Baj, Harjí! ¡Adié Jambama, Sú Bana Júché! Okay, we need to add a ley and we need to help. And we need to add heat and steam to the gas. No, 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 no. Yes, ya, ya. Yes, thatTEA. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. is o nombre her desires ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lau! ¡Ya! ¡Lau! ¡Lau! ¡Dunos a todos! ¡Dunos a todos! ¡Dunos a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Júo! ¡Aguense a la madre! ¡Suscríbete a todos los que nos despedimos! ¡Harji! ¿Cuándo te quedaste? ¡Malib! ¡Habas que quedaste la pida! ¡¿Y se quedaste? ¡Te heChé! ¡Pudy! ¡Pudy, el chame hacía! ¡Pudy, ¡Pudy, se hacía! ¡Pudy, se hacía! ¡Va-va-va! ¡Va-va-va! ¡Novia Chaturper, Sr. no esto es ¿Qué? ¿Qué es lo que se llamaba? 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 ¿Maharás, nos informó que en tu vida hay dos pobres? Sí, en tu vida hay dos pobres pobres pobres. ¿Quién nos preguntó que si te llamaba dos pobres pobres, no te llamaba? ¿Qué vas, no te llamaba? ¿Quién te llamaba así? Yo, no te llamaba, sup gedacht, sus При ¡Suscríbete al canal! 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 Por qué no, por qué no, por qué no, por qué no. ¿Qué es lo que se ha hecho? bien bien las y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!